Nuestra imagen del día llega desde Minneapolis, Minnesota, donde esta mañana se vivieron momentos de pánico en la plaza George Floyd, justo en medio de uno de los homenajes por el aniversario de su asesinato. Al menos una persona resultó herida y fue hospitalizada, pero parece que el tiroteo no tenía nada que ver con los eventos del día. Rubén Pereira, ahí lo vieron, estaba en la plaza cuando ocurrió el tiroteo. Rubén, te hemos visto correr en las imágenes, ¿cómo lo viviste? ¿Qué tal, José? Pues con mucho caos, confusión y sobre todo miedo. Como puedes observar en las imágenes, yo estuve a escasos metros de donde se originó esta balacera y pude correr al igual que otros corresponsales y nos rescatamos en un establecimiento. Se habla de por lo menos una persona que resultó herida y fue transportada al hospital. Afortunadamente, ninguno de los corresponsales que estábamos ahí en la escena resultamos heridos. Gracias por ver el video.